Entonces, el diablo todos los días hace una nueva religión para confundir a las almas. Y la Biblia dice, ¿y cómo creerá si no hay quien les predique? Yo amo hacer campaña. El alfarero nació haciendo campaña, vive haciendo campaña y va a morir haciendo campaña. ¿Cuándo dicen, ame? ¿Por qué? Porque yo algún día también fui un perdido, hermano. ¿Cuánto le daban a la droga acá? Levanten la mano. Ah, éramos de todo este valor, éramos 20 nada más. Los demás son los hijos de Heidi y los pitufos. ¿Cuánto le daban a la alcohol acá? Levanten la mano. Hermano, 8 de la mañana. 8 de la mañana durante 10 años, whisky y cerveza, 8 de la mañana. Reinola ahí, porque me hacía falta un aperitivo. Si así era el desayuno, comer el almuerzo, comer la cena. ¿Cuánto se llama? Amén. He estado hasta 5 días sin dormir drogado. Es más, se me caían los pantalones. De lo flaco y consumido que he estado. Lo único que tuve en la vida fue un poco de dinero. El dinero no hace la felicidad. ¿Sabe quién hace la felicidad? ¿Y sabe por qué estoy parado aquí? Y donde Dios me manda, si sea a un estadio, o sea aquí, o sea en la villa, o sea en un hotel. Estoy aquí parado porque encontré la felicidad que se llama Jesucristo. Ven a los fieles Cristo y el que dará felicidad, el que dará felicidad. Que este mundo jamás se pudo dará felicidad. Aleluya, quien vive, quien vive. Y a él ya la lo orirá. Y por siempre va a querer. Adórele al único que lo aviso feliz. Adórele. Y a él ya la lo orirá. Salva a mi Señor. Y a él ya la lo orirá. Y por siempre va a querer. Un día, quiero contarle algo de mi testimonio. Un día yo era de Capital Federal. Y me encontré con uno de esos vendedores de drogas que eran los más malos del barrio. Que eran los malévolos, los que manejaban el barrio. Ni la policía lo manejaba. Hasta que un día me encontré con él. Y mire que yo peso 120 kilos, mido casi dos metros. El diablo me usaba bastante bien estas manos, hermano. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam. Como media hora, cuarenta minutos. Pim, pam, pum, pam, pam. Hasta que me dijo, no me pegué más. Todo lleno de sangre. Tenía 18 años. Cuando me voy, viene un hombre y me dice, alto en el nombre de Jesús. Yo digo, ¿este quién es? Yo ya la estaba. La quería medir, va a meterle un derechazo. Dice, hijo, ¿cómo le vas a pegar así a ese hombre? Vimos esa pelea. Quiero decirte que Jesús te ama. Estaba con cinco de esas viejitas fieles que van a todos lados, ¿eh? Con cinco hermanitas. Y me dijo, la primera vez que escuché el evangelio. Me dijo, déjame orar por ti. Bueno, le digo. Hicieron una ronda con las viejas del pastor. Yo no entendía nada que decías. Pero algo estaba pasando. ¿Cuánto le dame? No puedo. Padre, padre, tócalo, tócalo. Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cuánto? Eso es como 15 minutos estoy acá. Cuando me voy yendo, me dice el pastor, déjame tu teléfono. Buenas noches. Chao. Hermano, ¿para qué le di mi teléfono? Todos los días. Veinte veces por día. Río. Hola, Jesús te amo. Viejo loco otra vez. Río. Es otra vieja. Hola, hijo Jesús. Ven a la... Es vieja, mételo para ir. Sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y son... Río, 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 río. Un día le digo al pastor. Escuchame una cosa. Vos me llamás otra vez. Y yo voy a cruzar ahí donde la iglesia y los voy a prender fuego. A vos, a las viejas, a todos. No me llame más. Hermano, hoy me doy cuenta que no eran ni esas viejitas amadas. Y el pastor era Dios que estaba llamando a la puerta de mi vida. Como hoy te está llamando a ti. Le dijo a los míos del Señor. Él te dará vida nueva. Él te transformará. Él te cambiará. ¡A la luz que vive! ¡Que vive! ¡Escrito vive! Resulta que el hombre que había tenido la pelea agarró un arma y empezó a tirotear a los que estaban conmigo. ¡Pim, pim, pim! A ver si era el turco. ¿Dónde está el turco? ¿Dónde está el turco? Y me avisa. Dice. Fíjate, loco, te van a hacer voler. Te va a agarrar de atrás. Te va a meter un tiro en la cabeza y no la contás más. Dice. Bueno, Terminator. Está en las películas. Agarré un bolso. Yo me voy. Hasta que pare un poco la bronca, me voy. Agarré mi mochilita, ¿eh? Llamé a unos amigos, unos amigos. Digo. ¡Vamos a la costa! ¿Por qué? ¡Vamos! Yo los invito. No les quería decir nada. ¡Vamos, vamos! Mira, hermano, cuando Dios te llama, ya las viejas, en esa época la voy a celular, así que no me podía llamar más. Llamaban a mi casa y eso no está. Pero cuando Dios te elige, Dios te elige. ¿Cuándo se llame? Cuando llegué a la costa atlántica, conocí a alguien. Muy especial. ¿A quién conocí en la costa? Santa Teresita. ¿Cuánto iba la Santa Teresita? Ay, ¿y nosotros dónde iban? ¿A dónde va usted? Ahí va Santa Teresita. A Miami. ¿Ahora qué vamos? ¿Sabe a quién conocí? A la que hoy es mi esposa, la pastora. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a la pastora? ¡Ale! Me pongo a tomar una cerveza ahí con un muchacho que había ahí, y la veo a ella. Y empecé a hablar con ella. La conocí. Y cuando hablo con ella me dice, yo soy cristiana. Hola, chofer. ¿No sos qué? Soy cristiana, voy a la iglesia evangélica. Y cuando me dijo así me acordé, la vieja y el pastor. Uy, digo, no. No, este me sigue en todos lados. Digo, yo también tengo un amigo pastor allá en Buenos Aires. Digo, vamos que te invito a salir. Porque ya estaba en el primer piso y ya estaba en planta baja. ¿Vamos a tomar algo? A mí ya abría la cerveza. No más. Yo no tomo. Se acaba el paquete de pucho. Fumás, mami. Y yo no fumo. ¿Bailás? Yo no bailo, pues vos sos un marciazo, ¿vale? Ah, porque yo tenía don en el departamento que eran un desastre. Cache y bache, decíamos nosotros. Chupaban, vomitaban, un desastre. Y la pastora no fumaba, no tomaba, no bailaba. Hermano, Dios no me trajo a su camino con las cinco viejitas y con el pastor. Pero me puso esta hermosa mujer que me llevó a la iglesia. Y hoy soy un fabricador de una palabra. Lo mismo Dios hará con tu familia. Lo mismo Dios hará con tus hijos. Cuanto te aplaude fuerte los que aman. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Por eso, hermanito, cuando Dios pone el ojo sobre ti, nada ni nadie podrá cambiar el plan de Dios. Pero en esta noche vengo a decir, crey en Jesús, santifícate. Es el mundo podrido, no hay nada bueno. Los amigos, mientras hay dinero, todo te va a la creencia. A ver, no te quiere más nada. Pero hay un amigo que te va a querer en la buena y en la mala. Hay un amigo que nunca te va a dejar. Que siempre que estés solo como yo estaba, él te va a extender una mano. A mí me decían este turco loco, algunos pastores, entraba a la iglesia y decían, no, este si se convierte en este, se convierte en diablo. Hoy, todos esos hombres tienen que entender, no creer en un hombre, sino creer que Dios hace nuevas todas las cosas. Aquel que viene a él, él no lo echa afuera, él no lo echa afuera, y él te está llamando en esta noche. ¿Cuánto dice la verdad? ¿Cuántos en la última noche de campaña van a ser libres, hermanito? Levante la mano. Déjate liberar. Déjate liberar, que no te importe nada ni nadie. Solamente que te importe estar en la presencia de Dios. Yo no sé si te volveré a ver alguna vez en la vida, ojalá que sí.